Hola, ¿sabes dar cantar al Cristo reloj y reloj? Siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera Anda pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía, que eche flores a Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores O no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero amar Al ser Jesús hermano, sino el que anduvo en la mano Cantar de la tierra mía, que eche flores a Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Bueno, pues...